Muchas gracias a todos y a todas. Lo primero por invitarnos a la Federación de Autismo de Madrid y lo primero que vamos a hacer es una pequeña declaración de intenciones para explicar qué hacen los escabos aquí sentados en esta mesa. Ya os voy a explicar que sí que pintamos algo. Partiendo de esta premisa que os acabo de comentar, que nosotros consideramos que si todas las personas tenemos capacidades para determinadas tareas y limitaciones para otras, por eso no debemos centrarnos en las dificultades físicas, intelectuales o sensoriales de algunas o de algunos, porque cada uno de nosotros y nosotras podemos tener también dificultades de relación, de timidez, de agresividad, fracaso escolar, problemáticas familiares, diferencias culturales, que en algún momento nos pueden suponer problemas de integración y dificultar nuestro adecuado desarrollo. Por eso desde ASDE consideramos interesante comenzar a asumir esta diversidad y a comprometernos con la misma nuestro trabajo habitual desde el tiempo libre. Bueno, pues después de esta declaración de intenciones, que creo que ya puede justificar un poco de qué hacemos aquí, pues voy a explicar un poco quiénes somos y por qué estamos. Pues ASDE Estado de España es una federación de asociaciones que estamos presentes en 17 comunidades autónomas de todo el Estado español, en todas ellas, incluso incluyendo las islas, 70 a Melilla, excepto en el País Vasco y Navarra. Y bueno, intervenimos desde el tiempo libre, pero de un tiempo libre y un ocio inclusivo y educativo. Para nosotros es una premisa importantísima. Bueno, partimos de la educación en valores, unos valores que, bueno, pues nos salen ser escados. Y bueno, un método educativo propio que está basado en la vida en pequeños grupos, es un método que también tiene de sí todo lo que es integrador, participativo, porque bueno, para nosotros la participación tanto infantil como juvenil es una premisa básica. Otra de nuestras características es que todo lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo. Y eso también nos da muchas posibilidades para entender este manto educativo como un ocio inclusivo para todas las personas, incluyendo a las personas de Atamiel. Por otra parte está nuestro compromiso social. Y bueno, siempre estamos interesados en mejorar la sociedad. Bueno, pues una de nuestras máximas es dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos y de ahí el interés de ASDE y de otras asociaciones escadas también en fomentar un escrutismo inclusivo. Pues deciros que tenemos publicaciones, algunas de las que se han comentado, que bueno, ya os después os indicaré a que la podéis consultar en nuestra web. Y otras anteriores que también tenemos como integrar en ASDE, incluso a nivel internacional. Hay un programa educativo que se llama Sporting for All, que bueno, pues que también nos han ido marcando estas formas de educar desde el tiempo libre con personas con distintas capacidades. Por otra parte deciros que en realidad mucha parte de nuestros educadores y educadoras voluntarias son también profesores y, bueno, pues tienen también un interés especial. Tienen formación específica y también en realidad están comprometidos con esa realidad que abordan en sus grupos. Por ejemplo, deciros que tenemos una red de integración social para la igualdad de oportunidades formadas por un equipo de voluntariado que viene de las distintas comunidades autónomas que constituyen ASDE y que han sido los que a través de su práctica, pues nos han ayudado y con la colaboración técnica también, pues hemos constituido también estas buenas prácticas que hemos plasmado en estas publicaciones. Pues partiendo de eso de que no podemos dar recetas ni desde el tiempo libre ni desde la educación formal, pues nosotros entendemos que es una gran riqueza y el enriquecimiento de colaborar pues con todas las organizaciones específicas que estáis aquí hoy y sobre todo pues también con las familias. Para nosotros son dos grandes premisas en las cuales pues reconociendo que tenemos un gran camino todavía que poner en marcha, pues desde luego nos encantaría que pudiéramos hacerlo conjuntamente con nosotros y vosotras. Como os he comentado, nosotros partimos de que no se pueden dar recetas y además pues me encanta haberlo escuchado también de personas, profesionales y con un montón más de experiencia que nosotros en este ámbito específico. Entendemos que cada persona es única y igualmente que todos somos únicos no podemos tener una respuesta educativa generalizada. ni para cada niño en general ni para cada niño o niña que cuentea. Ahora pues vamos a profundizar un poquito en qué para nosotros pensamos que aportan las actividades de oficio y tiempo libre a un niño en especial con trastorno de espectro autista. Entendemos que estas actividades de oficio y tiempo libre que se pueden vivir en los grupos scout aportan en realidad a un niño que cuentea lo mismo que a un niño que no tenga este trastorno. ¿Por qué? Porque favorecen su inclusión social, le dan la oportunidad de conocer sus propios límites a través de la aventura. En realidad aprenden y trabajan junto con otros niños y niñas, como os he comentado, específico de nuestro método scout, pequeños grupos organizados por edades. Le dan la oportunidad para ser útil y especialmente toman parte de actividades comunes, también se intensifican su autoestima y su papel en los ojos de sus iguales. Aprenden el valor que tiene el compromiso, la responsabilidad y, por supuesto, una de nuestras marcas que es el valor que tiene para nosotros la naturaleza. Pues como os comentaba, las relaciones interpersonales entre iguales son un valor fundamental. Después, también entendemos que es fundamental que al no haber competitividad, porque no existen niveles prefijados ni hay exámenes que haya que superar, entendemos que la educación en el tiempo libre tiene eso de positivo, que en realidad cada niño o niña puede llegar a ellas a donde se lo proponga. No son importantes sus limitaciones. Consideramos que cuando hablamos de integración no solamente se benefician a aquellas personas que tienen distintas capacidades, sino que se ofrece a la sociedad y al propio grupo la oportunidad de conocer y respetar a esas personas, reduciendo los temores y mitos que les ha llevado en ocasiones esas distintas capacidades. Por otra parte, como os he comentado, el trabajo en grupo facilita su interacción y ayuda a su socialización y también el enriquecimiento de experiencias, favoreciendo el conocimiento mutuo entre los niños, jóvenes, entre los propios grupos de iguales. Me ha gustado mucho también de la intervención que ha tenido Juana María destacar como fundamental para el desarrollo de estos niños la relación entre iguales. Para nosotros es algo fundamental que además creemos que desde el tiempo libre es un espacio privilegiado para hacerlo. Por otra parte, el trabajo en grupo facilita esa interacción. En realidad es una experiencia social, como también hemos olvidado tal en otro de nuestros comentes. Y nosotros consideramos que una experiencia social cuidada, comprometida, además llevada a cabo y dirigida por adultos voluntarios pero formados, entendemos que es una experiencia social de calidad. Y bueno, poco a poco se incorpora y adapta a la sociedad, esa persona, y a través de actividades públicas educativas realizadas en un grupo de iguales. Para nosotros, como os he dicho, una de sus pilares máximos son los educadores y educadoras voluntarios. Lo que nosotros llamamos scouters, que en realidad son los monitores y monitores de toda la vida, ¿verdad? Pues que son para nosotros, pues para nosotros el pilar fundamental de nuestra intervención. Son personas voluntarias que, a su vez, pues pueden obtener formación específica en educación, pero sí que tienen una formación específica en tiempo libre. Para nosotros, las escuelas de formación son también un pilar fundamental, una formación específica en tiempo libre y después, adecuada, pues en muchas ocasiones, nos vamos adaptando a las necesidades y se hacen módulos específicos de educación para la salud, de educación ambiental, por supuesto, e incluso de interacción social relacionada con interculturalidad o atención a la diversidad en general. Es un objetivo que lo atendemos no solo desde la práctica, sino también desde la formación, puesto que es uno de nuestros mayores objetivos, es dar respuesta a estas necesidades que se van encontrando los educadores y educadoras en sus grupos escabos. Está claro que existen dificultades reales y las dificultades reales se encuentran en la práctica, no vamos a engañarnos. Lo primero que pensamos que es muy importante es esas actitudes previas que han podido tener tanto los mismos educados como los propios educadores y educadoras, pues que se vayan cambiando poco a poco, por ejemplo, el rechazo, la indiferencia, la existencia, la aceptación pasiva, la sobreprotección incluso, que a veces también reconocemos que se puede caer, responde nada más y nada menos que al desconocimiento. Por eso consideramos que es fundamental realizar un trabajo previo con el grupo, tanto con los educadores como con los educandos, y formar al resto de educandos que en realidad tienen los trastornos de espectro autista y donde podamos romper los estereotipos que en realidad lo que nos hagan es romper actitudes de miedo, rechazo o incluso sobreprotección. Como ya hemos dicho, si nos centramos en las capacidades de cada uno de nosotros, pues todos son muy diferentes y a su vez todos tenemos limitaciones. Tomando una frase que escuché en alguna ocasión, pues consideramos que si queremos integrar, lo primero que debemos empezar es porque nuestro lenguaje sea integrador. Si primero colocamos a las personas y después colocamos sus características, creemos que ya es un buen paso para comenzar este camino que, como decimos, pues estamos iniciando. Pues lo mismo que queremos que colocar primero a la persona, tenemos que colocar primero el valor del ser frente al, puedo hacer algo o tengo tal característica. Eso para nosotros es fundamental. Por otra parte, en este proceso de aprendizaje con el grupo, pues también entendemos que es fundamental trabajar con todos los miembros del grupo o lo relativo, que es la normalidad. Fijaros, dentro de todas estas prácticas que nosotros llevamos a cabo, después os invitaré también a través de nuestra página web, que bueno, pues si la queréis apuntar ya es www.esco.es. Nosotros tenemos ahí un concurso de puertos que en este año hemos realizado su sexta edición y en el cual trabajamos con los chavales, pues, temáticas tan diferentes como el medioambiente, la educación para la salud, incluso la exclusión social. Pues deciros que uno de los puertos que ha sido finalista este año, pues ha trabajado nada más y nada menos con la pauta normal, que es normal. Bajo ese título os puedo asegurar que se encontraban, pues, pautas muy, muy interesantes. Son además, como os he comentado, la participación es una de nuestras razones de ser también. Entonces, son los propios jóvenes, en este caso, a partir de 14 años, que han planteado, pues, cómo querían orientar su puerto. Y de verdad, es muy interesante. Tenemos un canal específico que también podéis acceder en nuestra página web, es Kautú, y bueno, podéis ver el resultado de este trabajo, que de verdad os invito que nos, un poco que nos recoloca, ¿no?, de cómo entender la normalidad, que es uno de los puntos que, como os comento, entendemos que es fundamental. Bueno, pues, nosotros, partiendo de que todo esto lo entendemos desde la humildad, porque evidentemente no somos expertos, ¿vale?, pues, consideramos que para los educadores y educadoras es muy interesante, por ejemplo, pues, ser positivos. Lo que hemos comentado, si nos fijamos, en realidad, lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no?, es lo que no se puede, y sobre todo, también, logre suponer más problemas de los que, en realidad, apreciemos. Es muy importante, no etiquetar, tratemos a los educandos como individuos y sin prejuicio a ninguno. También la confianza, que transmitamos mensajes tanto realistas y de optimismo también. La adecuación, entendemos que es asignar a cada persona a la sección educativa que mejor se adapte a sus características, o comento, dentro de nuestro método de SCAO, que es un método educativo propio, organizamos a los chavales por edades, que, en realidad, no es más que, pues, aplicación de psicología evolutiva. Nosotros comenzamos a trabajar con los niños a partir de los seis años. En un, bueno, pues, un poco, también, transmitiendo un marco, pues, simbólico, que está también basado en la naturaleza, los más pequeños, de seis a ocho son los castores, de ocho a once años son los robatos, de once a catorce años son la sección SCAO y los escultas son a partir de catorce a diecisiete y los robes de diecisiete a veintiuna años. O sea, nosotros entendemos que todo eso son nuestros educandos, niños, jóvenes, como os he dicho, de seis hasta veintiuna años. A partir de ahí, pues, muchos de ellos, pues, deciden, sí que se implican en el grupo como educadores, pero comentaros que esta distribución por edades, en muchas ocasiones, lo que se hace es adecuar a cada chaval en su proceso maturativo. Si hay un niño que tiene ocho años y, en realidad, le tocaría ser castor, pero, madurativamente, está preparado y se aburre, porque las actividades de los castores están mucho más acompañadas y lo que tiene este niño hoy es mucha movilidad, caer y dinamismo, pues, le pasamos al robatos porque, en realidad, es lo que necesita, pues, en todos los casos igual. O sea, que se puede aplicar también a los niños que necesiten una adaptación especial, ¿vale? Por otra parte, pues, consideramos muy importante la equidad. O sea, que los educadores y educadoras den un trato justo y al igual que el resto, adecuando las responsabilidades a las capacidades de cada uno. O sea, que lo que hacemos es aplicar nuestras máximas a todos los niños y niñas. Por otra parte, la autonomía. Deciros que el método Scout en sí mismo lo que hace es fomentar la autonomía de todos y cada uno de los chavales. En realidad, si se eliminan las barreras y no les hacemos cosas por ellos, si les pueden hacer por sí solos, así les estamos permitiendo que descubran sus límites. Eso es lo que hacemos, como ya os digo, con todos los niños y niñas, ¿vale? No con la naturalidad. Si somos naturales, con todas las personas con las que estamos trabajando. Por otra parte, comentaros que, bueno, pues, desde el tiempo libre, los educadores y educadoras, pues, entendemos que tenemos que trabajar unas actitudes, como os hemos dicho, que es un pilar fundamental, pues, partiendo de eso del respeto a la diversidad, considerar que cada participante es único y especial, que tendrá problemas concretos a los cuales hay que adecuar objetivos individuales y trabajar actividades que también favorezcan la aceptación por todo el grupo. También debemos conocer a cada niño y a cada niña, tener una actitud cercana, empática y que le permita establecer unas relaciones de normalidad con el resto del grupo. Por otra parte, algo que nos parece muy importante, sobre todo para evitar frustraciones, es valorar en la justa medida las capacidades reales que tengan nuestros educandos. Como os he comentado, si la autonomía es una capacidad que nosotros debemos trabajar y así lo asumimos con cualquier niño y niña joven, tiene una especial relevancia, entendemos, para que no es educandos que necesitan un apoyo mayor. Y, por supuesto, además de valorar en la justa medida sus capacidades, también reconocer especialmente los progresos y valorar la importancia que tienen sus progresos en función de sus capacidades. Luego, por otra parte, que ya quizá no pueda ser reiterativo, pues nos parece fundamental tratar de descubrir las capacidades de cada uno en lugar de enumerar las discapacidades. Por otra parte, como os he comentado, en este proceso educativo individualizado es fundamental también tener unas formas adecuadas de comunicación. Bueno, quisiera también poneros algunos ejemplos que creo que pueden ayudarnos, ¿vale? Deciros que dentro de las necesidades físicas y personales de cada uno, pues tenemos el ejemplo de Carmen, una niña que, bueno, desde hace dos años está en un grupo de Albacete en concreto, comentaros que al principio, bueno, Carmen y sus padres además están muy invitados en la Asociación de Autismo y Desarrollo de Albacete y en principio, bueno, pues Carmen evitaba totalmente el tacto, las guitarras que, quizás en este caso, el estereotipo de un estado sí que se cumple y nos encanta cantar y lo hablemos continuamente. Entonces, pues en este grupo de Albacete, a Carmen la ponían muy nerviosa y después también, bueno, se fue trabajando con ella todas y cada una de esas pautas. Pero desde la normalidad, como os he comentado, después, como os he comentado, la importancia que para nosotros tiene la familia, deciros que con Carmen se fue trabajando muy en consonancia con sus padres. El año pasado, en 2011, fue su primer campamento. Entonces, se fueron turnando sus padres para asistir de cocineros voluntarios al campamento en una semana uno y en otra semana otro. Este año, Carmen, en el 2012, ha sido su segundo campamento, está totalmente debada de un post-cout y ni siquiera han tenido sus padres. Lo único que, como deciros casi, pues, característica curiosa es que ahora Carmen lo único que hace falta es que la despierten por la noche para recordarla que tiene que ir al servicio. En realidad, por todo lo demás, entendemos que Carmen es emocionante. Por su parte, es también, o sea, ellos, después de todo este proceso de gran estimulación que han hecho a lo largo de toda la vida de su hija, pues no podían creer que su hija pudiera participar de una manera normalizada en un campamento en tu estado. Y así lo habéis hecho, entonces, desde luego que tiene que estar Carmen muy orgullosa y, por supuesto, a su familia también. Y, bueno, pues dentro de eso, la planificación, tanto de los educadores como con las propias familias, es fundamental para eso, para intentar evitar cualquier sensación negativa y, sobre todo, de inseguridad hacia el chaval. O sea, que si un monitor está desbordado porque no ha planificado bien, eso se lo va a transmitir al chico. Entonces, es mejor que lo planifiquemos en colaboración con su familia y, sobre todo, que los propios monitores no se vean desbordados. Como os he comentado, la comunicación entre familia y el grupo de monitores es fundamental para consensuar conjuntamente las características personales, potenciar el diálogo, al principio, sobre todo, después de cada actividad de SCAU, comentarle cómo ha ido, cómo lo han visto mutuamente y luego después ver en casa cómo lo ha vivido y qué es lo que le ha comunicado su hijo o su hija. Deciros que, bueno, pues, por supuesto, fomentar el diálogo y dar un ambiente de confianza con las familias, que los educandos es fundamental. Así establecemos los objetivos específicos que el menor tiene y así podemos aportar también una información a las familias. Después, como os he comentado, de volver a las familias esa información en función de las actividades desarrolladas y así también podemos conocer qué es lo que más le ha interesado al menor en función de lo que en su casa haya podido declarar. Y siempre mantener una actitud, una relación positiva, donde puede haber espacios donde expresar las dudas y las actividades entre la familia y los monitores, ¿vale? Un clima de confianza es muy importante para nosotros. Y, por supuesto, los niños profesionales. No nos podemos olvidar, como os he comentado, desde la humildad conocemos que también queremos que reconocer nuestras propias limitaciones. En realidad, a nuestro grupo de scouts llegan muchos niños y niñas partiendo de que, o sea, derivados por los propios profesionales, ¿vale? Porque consideran que esta experiencia... Bueno, pues nada, que la colaboración es fundamental, como os he dicho, simplemente quería, pues nada, terminar con una diapositiva que, bueno, que en realidad comentaros a vosotros las pautas de trabajo pues es casi innecesario porque vosotros lo sabéis mejor que nadie. Y en realidad, pues bueno, sí que me gustaría poner aquí en valor pues aquello que, pues que las experiencias reales que han sido, pues el caso de Ignacio, de las Farmas de Gran Canaria, el caso de Carmen de Albacete, el caso de Isabel Murcia, el caso de Raquel de Soria y, bueno, es deciros que todo ha sido posible pues gracias a la colaboración con entidades específicas, muy importante y una buena práctica fundamental, la integración en edad muy temprana, eso es fundamental, o sea, bueno, los pequeños y niños mucho mejor, y la implicación de las familias, por supuesto. Y el esfuerzo y los retos ha sido lo fundamental para poder lograr, por ejemplo, que estos chavales pudieran acudir a un campamento con total normalidad, si me permitís, es las palabras de Ignacio, que ya es con lo que acabo, porque creo que además es un chaval que, bueno, pues que os he ido a medias fregias desde los ocho años y además con trastorno del espectro artista, pues fue capaz de, desde los ocho hasta los diecisiete que tiene ahora, pues tener una actividad muy interesante, un grupo scout de las Farmas. Pues esto es lo que refleja, además podéis consultar si queréis en la página de ASDE, en el ISU, esta publicación completa y otras muchas, ¿vale? Y está aquí su experiencia, ¿vale? Él dice que para que la sociedad pueda mejorar entre algunas de las muchas malditas separaciones será la de luchar como sea por destruir esa muralla que separa a la gente normal de la gente rara. Nadie dice que sea fácil, pero tampoco nadie dice que sea imposible. Gracias. 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 Gracias.